El calcón te puso con tensión bonita ¿Sabes qué? Creo que hoy sí me enamoré Porque es tan linda, tan bella, tan preciosa ¿Sabes? Tan bella, tan linda Que hoy siento que te me enamoré Y te vi, estás tan bella, tan hermosa Que hoy sí me enamoré Y te vi, estás tan bella, tan hermosa Y te vi, estás tan bella, tan hermosa Que hoy sí me enamoré Porque es tan linda, tan hermosa Que hoy sí me enamoré Pero yo sí me enamoré Pero yo sí me enamoré Y te vi, estás tan bella, tan hermosa Que hoy sí me enamoré Te quiero yo, también te vi Que hoy sí me enamoré 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20.